bueno pues buen día amigos aquí carlili de charly caminante aquí no sé para que un pequeño vídeo mío se pueda hacer tendencia no sé yo aquí estoy en mi pequeño taller tengo que estar bebiendo una bebida de marca reconocida como la ocean spray ok pero pues eso es mi humilde taller aquí en casa tengo unas cosillas que hacer las deudas por los suelos la hipoteca de infornavit al tope pero no nos queda más que seguir adelante trabajar y con lo poco que cae o sobrevivir es en la vida de uno que les puedo comentar más mi vida hasta domingo se trabaja aquí no hay descanso porque si no trabajas no comes no food así no hay un saludo ojalá nos llegaran a hacer que crezcan nuestro canal para tener suscriptores la y con las manitos arriba aunque sean hacia abajo también cuentan he comprado una que otra herramienta no sé si lo alcanzan a ver igual un esfuerzo que hicimos hay otras estamos estamos